¿En qué consiste el trabajo colaborativo? Pues básicamente lo que hemos dicho, siempre es algo más que trabajar en grupo y podemos hablar por un lado de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje colaborativo en función del nivel de restricción o el nivel de pautas que el profesorado establezca para cada uno de esos tipos de trabajo. Básicamente en los dos va a existir esa interdependencia, pero en el trabajo colaborativo en general el alumno toma decisiones sobre el trabajo que se está llevando a cabo y tiene más libertad para decidir qué tareas, qué roles tiene cada uno en el grupo, cómo van a desarrollar el proyecto, qué proyecto van a desarrollar incluso y sin embargo en el trabajo cooperativo hay muchas más pautas, roles marcados que se van a ir definiendo y donde el profesor interviene mucho más. Y bueno, pues aquí tenemos algunos de los elementos que ya han salido. Efectivamente no ha salido lo que tiene que ver con el enriquecimiento mutuo, pero bueno, también es otra de las características, la interdependencia ya la hemos tenido en cuenta, es una interacción estimulante, no estoy solo en mi aprendizaje ni lo desarrollo de forma solitaria, sino que es también un proceso de intercambio y también se da un proceso de evaluación grupal, es decir, normalmente en estos procesos de trabajo no solamente estamos evaluando mi aprendizaje individual, sino que también el proceso de construcción del grupo también es un objeto de evaluación. Y bueno, además de lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, podemos hablar de que este tipo de aplicaciones se pueden utilizar para el aprendizaje basado en proyectos. Entonces en este caso también podemos hablar de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje cooperativo, pero cuando planteamos el desarrollo de un proyecto que tiene una mayor continuidad, pues vamos a poder aplicar o utilizar algunas de las aplicaciones que vamos a nombrar a continuación. Y bueno, para ver hasta qué punto, ver qué elementos o yo poder rescatar de alguna forma vuestros propios ejemplos y asociar las herramientas a las actividades, se acuerdan que tanto Manuel como Raúl, como Fernando, hablaban de la importancia no de decir, venga, vamos a poner un montón de herramientas, sino vamos a poner el foco en lo que hacemos, en cuál es el objetivo de la actividad que desarrollamos en los colegios, que tiene que estar orientada al aprendizaje de los alumnos, a los objetivos que queremos conseguir en relación a su aprendizaje, y desde ese punto de vista vamos a centrarnos en primer lugar en esos objetivos, en esas actividades y luego decidir, observar qué herramientas o qué recursos me permiten optimizar ese proceso. Yo, por ejemplo, para hacer estas preguntas simplemente podría plantear un CAHOOT o podría hacer la pregunta a través de NierPod. Esto cuando se trata de redactar o queremos atender a muchas participaciones, pero tenemos un corto espacio de tiempo, es muy útil, porque, por ejemplo, si se fijan en el Padlet, en esos dos minutitos que ustedes han estado escribiendo, hemos tenido las aportaciones de todos. Si quisiéramos hacer esa aportación con el micro, con cada persona de forma individual, bueno, podríamos estar aquí hasta las 5 de la tarde, y evidentemente no tenemos tiempo material para poder hacerlo así. Entonces, como alternativa y como proceso de optimización de esos tiempos, esta herramienta es útil en ese sentido. Pero si, por ejemplo, lo que queremos es realmente hacer simplemente una encuesta y decir cuántos de ustedes hacen tanto, o tener una visión general, pues es más práctico decir cuántos hacen actividades colaborativas y levantar la mano. Bueno, lo veo simplemente atendiendo al gesto que me están haciendo en este caso. Pero, bueno, lo que quiero ahora en este caso es intercambiar y que me cuenten en general qué actividades colaborativas son las que suelen hacer. ¿En qué consisten una o dos actividades de las que suelen hacer en clase? Yo, en bachillerato, lo que suelo hacer es que ellos se autoexpliquen entre ellos y que monten una exposición, una clase para los demás, y que luego el material lo pongan en un blog. Y ellos han hecho un blog, que además lo estuve en cuarto y en primer bachillerato, y entonces el blog es suyo. Claro. Entonces, de buscar recursos, ellos me han buscado vídeos, depende de cada tema, pues hacían una cosa. Ajá, claro. Bueno, en este ejemplo, por ejemplo, el tema de utilizar este tipo de presentaciones donde ellos pueden compartir la presentación, pueden plantear preguntas a la clase, pues es una forma de mejorar un poquito la interacción del grupo con este grupo que en este caso es el responsable de esa exposición y de esa puesta en práctica. ¿Alguien más? Hola. Nosotros hicimos un proyecto todo el centro, un centro de infantil y primaria, hace unos pocos años, en torno a… es un colegio en una zona rural, en torno al río que atravesaba el valle. Era un centro, un colegio donde iban niños de muchos pueblos, de concentración que se llaman en algunos sitios. Entonces, desde infantil hasta el final, con el río, fuimos trabajando sociales, naturales, lengua, el origen de los nombres de los pueblos, muy vinculado a la historia, porque los nombres de los pueblos están muy vinculados a la historia, a la economía, y nos remontamos a mucho tiempo. Estuvo muy bien. Empezamos a hacerlo intentando utilizar con el compañero que era el responsable de las TIC en el centro, intentando utilizar algún tipo de programa. ¿Qué descubrimos? Pues el error que cometimos fue pensar que todos partíamos de lo mismo y la participación, sobre todo en los más mayores, era menor y tuvimos que recurrir al método tradicional de las asambleas, es decir, de juntarnos por grupos, para que fuesen… porque con la ilusión de empezar a utilizar redes no nos dimos cuenta de que en la zona en la que estábamos había muchos niños y muchas niñas que no podían acceder. Al final lo que hicimos fue la publicación, porque todo el desarrollo nos duró todo el curso, el trabajo. Ganamos además un premio a nivel nacional. El trasladarlo o utilizar las redes para poderlo hacer por el entorno en el que estábamos y por la situación de muchas de las familias que estaban no se pudo hacer. Menos mal que nos dimos cuenta a tiempo y tuvimos que recurrir al método tradicional, pero no deja de ser un método, o sea, un trabajo cooperativo, colaborativo, 100%, solo que las herramientas utilizadas tuvimos que volver a las herramientas tradicionales hasta el final. Sí, bueno, esto nos pasa a todos y de hecho lo hemos visto también y de hecho, por ejemplo, haciendo referencia a la presentación de Fernando, él comentaba que no todos aportaban lo mismo. Entonces, es posible que nos veamos en situaciones en las que hay un colectivo de personas que está trabajando en una línea y otros miembros de ese mismo equipo están trabajando en otra línea distinta o con otros recursos, pero sin embargo los dos están aportando algo al mismo proyecto. Ese proyecto que comentas es un ejemplo de globalización del currículum, además porque hay una implicación de todas las asignaturas y de todo el profesorado para desarrollar o para estimular ese aprendizaje en torno a un único proyecto y es realmente una experiencia que nos sirve de ejemplo a todos. Bueno, y en relación a eso, ¿qué aplicaciones utilizamos? ¿Qué aplicaciones suelen utilizar orientadas al trabajo colaborativo? Drive, bueno, seguramente utilizan también procesador de texto, este tipo de cosas, que podemos realmente utilizar los recursos que ya conocemos y aplicarlas a procesos de trabajo que están orientados a este tipo de estrategias. ¿Qué utilizan? Padlet, lo han utilizado. Hay herramientas que te permiten editar varias personas un mismo documento, un Geniali, un TikTok, Exacto. Que se invalú, pero bueno, en Geniali puedes hacer una iconografía y la pueden estar haciendo entre cuatro. Claro. Lo compartes con los cuatro. Vale, por aquí comentan eso, Geniali y aplicaciones que te permiten editar colaborativamente. Pues, algunos de los ejemplos que les voy a poner están relacionados con lo que comenta por aquí la compañera.